¿Y el papá de Gohan de verdad era un hombre muy fuerte, capaz de derrotar a cualquier enemigo? Así es, era un hombre muy fuerte, pero sobre todo él siempre hacía todo lo posible para salir adelante. Siempre me hizo sentir más tranquila en la peor situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Cójate, no sufrido! Quiero que me des un entrenamiento más duro que el anterior. Si me quedo sin hacer nada, mi cuerpo no podrá soportar el coraje. ¿Tú sabes que yo tengo sangre de guerrero que me puede dar a por mi padre? ¿Y sabes cómo me siento? ¡Por favor! No te cuentes conmigo, mi mamá no quería detener, pero yo quería seguir entrenando a comodir al lugar para poder detenerlo. Te advierto que su fuerza no es tan ordinaria como tú piensas. Para convertirte en un Super Saiyajin necesitas enfadarte. Tú tienes sangre de Saiyajin por parte de tu padre. Tentro, si quieres que al día de esto te convertirás en Super Saiyajin. No te desesperes, quizás seas más fuerte que yo. Trunks, Trunks, tú eres la única desesperanza. Si llegas a perder la vida, ya no habrá guerrera en este plan, este planeta. Sé cómo te sientes. ¿Estás listo, Trunks? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!